Los ingredientes que necesitamos son Ponemos el aceite a calentar para que se fría Y encendemos el abitro Ya está listo, ahora apagamos el abitro y lo dejamos temblar En un bol echamos El vino El licor El azúcar Y la esencia de una uva Y mezclamos todo bien Agregamos el aceite y los papelillos El licor El licor El licor El licor El licor Y mezclamos hasta que hagan burbujas ¿Veis cuánto es como ha salido? Ahora es el momento de echarle la harina Y mezclamos Y mezclamos hasta que todo esté bien integrado y no se vean restos de harina Es el momento de precalentar el horno Con calor arriba y abajo, sin aire Y a 180 grados centígrados La masa queda súper exitosa Ahora la tenemos que poner sobre la mesa Y estirarla con un rodillo Para que quede despacio y sin apretar mucho Porque si no, la masa se desniga Puede ser el cortador que vosotros preferáis Pero en este caso, yo he preferido el cortador de cuadrado Al ser posible, intentamos aprovechar el máximo posible la masa Una vez hayamos cortado todo Lo vamos pasando a una bandeja Con papel para hornear Una vez los tengamos todos en la bandeja Los metemos al horno 15 minutos Con la masa que nos ha sobrado Hacemos una bola Y repetimos el mismo proceso Una vez recién sacados del horno Lo usamos en azúcar Y lo pasamos a un plato aparte Y así quedarían nuestros ramacitados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!